y bien amigos bueno empezamos con este vídeo y pues lo único que les voy a decir es que por error borré el directo les dije que se los iba a dejar completo y que en la descripción después del directo les iba a poner las actividades que nos permiten obtener las bolsas de atraco de colores y el conjunto que ahora traigo puesto que es el de policía y pues también el de nose bueno simplemente se me fue la manito lo borré por error así que por eso les hago este otro así corto y pues para solamente mostrarles cómo van a sacar la bolsa de atraco porque yo sé que algunos no saben y pues para guardarla es el mismo método de siempre así que sin nada más que decir para que esto no se haga tan rápido tan tan largo por decirlo así vamos allá en la descripción les dejaré todas las actividades para que ustedes las marquen desde el social club así que bueno una vez que ya las han marcado se van ir a gta online actividades le van a dar jugar actividad marcadas y todas esas actividades de la bolsa de atraco están acá en último equipo en pie como ven aquí las tengo todas marcadas y como las marco pues simplemente se tienen que crear una cuenta de social club y pues desde ahí la pueden marcar es muy importante tener una cuenta de social club vinculada a nuestra cuenta de gta amigos es muy importante nos dan muchos beneficios al tener una cuenta de social club es muy fácil crearla así que bueno voy a iniciar cualquiera de estas voy a usar la rosada para mostrarles cómo es que tienen que hacer para sacarla bueno antes de iniciar la tienen que ir a la tienda de armas y puedes comprarse dos o un audífono audífonos se pueden comprar el audífono rojo y el audífono gris da igual pero es muy importante que se compren esos dos audífonos o solamente uno cualquiera de los dos porque es con ese que utilizaremos para que la máscara se nos quede así que la máscara digo la la bolsa de atracos ok entonces bueno aquí vamos a esperar que según el amigo muletas ahí saludos les hago este vídeo para mostrarles directamente cómo guardarla también al final ok porque en el directo me fijé que mucho me decían cómo se guarda cómo se guarda entonces es muy fácil el mismo método de siempre tirándonos a la tienda de ok le damos listo para jugar ok una vez que inicia vamos a abrir el menú de interacción como ven aparecemos con la bolsa el anfitrión se queda con esta bolsa que está rellena el que está de invitado se queda con la que está vacía bueno abrimos el menú de interacción nos vamos a estilo accesorios y aquí en equipo le damos una flechita hacia la izquierda o a la derecha bueno ustedes se fijan y van a ver que se le pone el audífono gris o el audífono rojo seguidamente abandonan la actividad o esperan al que o esperan a que el que invitaron abandone como en este caso una vez que los baje de la nube pues simplemente ya van a estar con la bolsa de atrás ahora les muestro cómo guardarla no les explico digamos que al 100% todo esto porque ya sé yo sé que se lo saben todos simplemente hice el vídeo para poner todas las actividades en la descripción pero como les repito por error borré el directo en el vídeo del directo lo borré por estarlo editando le di sin fijarme en borrar y pues y ahí no había solución amigos así que mejor les hago un vídeo así rápido y listo bueno como ven ahí me tiró a otra actividad pero simplemente la abandono solamente van a hacer eso amigos bueno ya para qué les digo si ya se lo saben ahí solamente por si digamos alguna persona mira el vídeo y no sabe cómo guardar la bolsa pues se lo muestro o cómo o cómo sacarla o cómo mantenerla como ven me bajó sin la sin la bolsa eso fue por el doble bugueo que tuve pero a ustedes me automáticamente los va a bajar con la bolsa así que no se preocupen digamos si los bajas sin la bolsa pues simplemente se van a registrar como security ser esto es por si les llegase a pasar lo mismo que a mí se registran como security ser como director ejecutivo como le quieran llamar se van a seguir ser gestión estilo le van a dar aquí en direct director ejecutivo una flechita hacia la derecha y una flechita hacia la izquierda y van a recuperar la bolsa nuevamente aunque esto no les va a pasar a ustedes estoy 100% seguro pero por si les llegase a pasar aquí se los dejo de igual manera en el vídeo para que si no vayan y repitan la actividad como me pasó a mí porque pues se fijaron que me quede en otra actividad y luego la abandone pero a ustedes una vez lo se pongan el audífono y abandonen los va a bajar con todo y la bolsa pero por si acaso les pasa lo mismo aquí se los dejo también el truquito bueno aquí les adelanto porque si no se va a ser muy largo y la cuestión es que no se haga largo sino que dejarles la todos los enlaces de las actividades bien amigos aquí simplemente lo que van a hacer es coger una opresor el buzzer les recomiendo la opresor y se van a lanzar así como lo están viendo esto ella es para guardar la bolsa de atracos ok se van a venir y van a tratar de caer justo en la tienda de máscaras como ven es muy fácil amigos sólo es cuestión de práctica van a caer así se tiran y boom y flechita a la derecha muchas veces flechita a la derecha ok vieron ahora le vamos a dar en guardar le doy por aquí cualquiera de los espacios digamos que le pongo a ver rosa ok ahora me doy retiro se quita el paracaídas ahora lo que hago es y me estilo y me pongo el conjunto y listo amigo así ya estaría la bolsa ya guardada como ven en esta bolsa nos permite cambiar de conjunto ahí tengo la verde ahí tengo a ver creo que por aquí tengo la amarilla con azul y bueno ahí estuve en el directo regalándolas así que bueno amigos eso fue todo en la descripción les dejo todos los enlaces de las actividades de cada color marquen las todas les recomiendo también les dejo la del policía y también a la de policía le puse el nombre para que si directamente quieren ir a la actividad de policía pues también se los dejé con el nombre de ahí las demás actividades solamente se las puse ahí no les puse el nombre pero marquen las todas se les recomiendo que las marquen todas para que así las tengan y las puedan poner en cualquier conjunto para mientras esto esté funcionando así que bueno amigos eso fue todo simplemente les quería dar una media y explicación de cómo guardar esta bolsa o cómo traerlas al online una vez que estamos en la actividad así que bueno eso fue todo amigo un saludo y hasta la próxima no se lo olvide compartir y dejar ese pedazo de like